¿Qué es la participación de la comunidad universitaria ampliada? A una organización que se gestione por procesos de tal manera que podamos contribuir al mejoramiento de la calidad de todo lo que realiza la universidad de manera cotidiana. Esto va a permitir que todas las sedes y las facultades puedan tomar decisiones de manera descentralizada para lograr avanzar en la agilización de los procesos cotidianos de nuestra institución. Avanzaremos también en otro programa que tiene que ver con la transformación digital de nuestra institución. Buscamos incorporar las tecnologías más contemporáneas de tal manera que aporten no únicamente al desarrollo de la gestión administrativa, sino fundamentalmente al fortalecimiento de las funciones misionales de nuestra institución. Ese es un trabajo que hemos venido desarrollando en todas las sedes de la Universidad Nacional de Colombia y esperamos que se vean reflejadas en los salones de clase, en los laboratorios, en el fortalecimiento de los modelos de gestión en las unidades administrativas, de tal manera que la tecnología realmente sea aportante al desarrollo y fortalecimiento de nuestra institución. Avanzaremos también hacia un modelo de gestión por valores centrados en el usuario, de tal manera que seamos capaces de ser una universidad más transparente, capaz de dar cuenta a la sociedad de lo que realiza, capaz de fundamentarse en esos valores de convivencia para desarrollar las actividades que la Nación le ha propuesto, modelos anticorrupción, cómo podemos avanzar hacia un gobierno en línea capaz de atender a cada una de las necesidades internas, pero también a los actores externos con los cuales nos relacionamos. Buscamos también avanzar, por supuesto, hacia un modelo donde los recursos que la universidad dispone sean utilizados de manera transparente, lo que va a implicar necesariamente simplificar esos procesos administrativos tan complejos que actualmente la universidad realiza. Cómo podemos dar cuenta y hacer uso efectivo de cada recurso difícil de conseguir, no únicamente en los aportes de la Nación, sino aquellas actividades que de manera autónoma realiza nuestra institución. Es necesario avanzar en una comunicación, una política de comunicación mucho más clara para la universidad, de tal manera que podamos superar las dificultades que fueron evidenciadas en esos claustros y colegiaturas en torno a la comunicación interna. A pesar de tener grandes adelantos en temas de comunicación, la sobresaturación de información hace que la información no llegue a quien debe llegar de manera eficaz y oportuna. Debemos mejorar nuestros productos de comunicación interna y también la manera como nos comunicamos frente a la sociedad, de tal manera que el conocimiento que la universidad produce llegue a los sitios donde a la universidad le interesa. Es claro que debemos avanzar también en el fortalecimiento de nuestra infraestructura. Ello implicará no solamente el uso de los recursos internos de manera adecuada, sino también el aprovechamiento de recursos externos, particularmente de aquellos dispuestos en el Sistema General de Regalías. De tal manera que avancemos en proyectos tan importantes como la construcción del edificio para la Facultad de Artes, el avance en el edificio de bienestar universitario para Palmira, el avance en la segunda fase de nuestro hospital universitario, la adecuación de muchos laboratorios que requieren un mejoramiento de las capacidades internas, el reforzamiento de muchos edificios, en particular, por ejemplo, el Auditorio León de Greif, que requiere una adecuación y una contemporaneización importante. Son proyectos que seguramente van a quedar en los planes de acción de las sedes, pero que es importante que la comunidad sepa que están considerados en este Plan Global de Desarrollo. Hacia ello, invitamos a toda la comunidad a participar activamente para que este plan, que es de todos, sea parte de nuestra agenda para los próximos tres años. El futuro lo construimos hoy. Plan Global de Desarrollo 2019-2021 Proyecto Cultural y Colectivo de Nación